¿Qué pasa con Gabriela Michetti? ¿Qué pasa con Gabriela Michetti? Constantemente la guardábamos en placares. Y de ahí en más, no se frena esta situación. Empezaron a investigar a las fundaciones, cuando salió Tiempo Argentino con esto, con esto al expósito, empezaron a ver qué pasa con esas fundaciones. Y es terrible. Son fundaciones que recaudaban guita y no presentaban balance, no presentaban ningún dato sobre qué hacían con ese dinero. Y están todos ahí. Ahí están todos. Están todos los ministros en esas fundaciones. Digo, yo me acuerdo que hubo una nota en La Nación hace poco tiempo que hablaba que a ninguno le daban los números. Ni a Macri, ni a Scioli, ni a Massa le daban los números. Al Conadamón le daban los números. Pero claro, de la corrupción pro no se habla. Ahora, lo que está pasando con Michetti, yo no sé cómo salen de ese lugar. Bueno, va a ser un buen momento y un buen análisis para la justicia argentina. Para ver si tienen la misma vara para medir a todos por igual como corresponde y como dice nuestra constitución. Me parece que es un caso para medir justamente que la misma vara sea utilizada por la justicia de nuestro país para investigar qué pasó y sobre todo para investigar lo poco claro que está con la plata y las contradicciones que hay con el novio de la vicepresidenta y lo que dijo la mucama y estas cuestiones de la fundación que está ocurriendo. La esencia es de una enorme corrupción. Los aportantes son los mismos que hacen negocios con el gobierno de la ciudad que la tenía ella como vicejefe de gobierno. El novio ha ganado millones de pesos con el gobierno de la ciudad que la tenía ella como vicejefa de gobierno. Bueno, yo creo que hay una corrupción tan instalada en una clase social que no consiguen verla, no consiguen verla como corrupción. A mí me parece que no puede haber nada más repugnante y fácil de apreciar por toda la sociedad que lo del dólar a futuro. Compraron ellos sabiendo que iban a modificar si ganaban, pero que también iban a presionar vía Mañeto, vía Clarín, iban a presionar para que el dólar, como ya le habían ganado una pulseada a la presidenta anterior en el 2014, que se la iban a ganar otra vez. Y esos fueron los que compraron el dólar a futuro. Y esos son, Quintana ganó 60 millones de pesos en un pase de mano, Mañeto ganó 60 millones de pesos en un pase de mano, le sacaron 55 mil millones de pesos, 55 mil millones de pesos le sacaron al país con el dólar a futuro. ¿Por qué no esperaron a marzo y dijeron, bueno, si hay tal gasto, nosotros vamos a esperar a marzo para devaluar? ¿Por qué no lo hicieron? Ni hablar porque de embonadío no dijo nada cuando dijo, hay delito, pero cuando le preguntaron, pago o no pago, dijo, hay que pagar. Es una corrupción que ellos no alcanzan a divisar, es corrupción que esté de un lado del gobierno, un Brown, o dos, o tres, y que del otro lado, los que tienen que discutir con los supermercados también sean Brown. Es un verdadero escándalo que Quintana nada más sea accionista del grupo Clarín. Bueno, Aranguren. Bueno, Aranguren que siguen... Entonces ellos no lo ven, ellos dicen, vamos a ver qué dice la justicia. ¿Qué tiene que decir la justicia de que Shell tenga a su representante y uno de sus accionistas importantes de millones de pesos decidiendo nuestra vida? Prácticamente todos los principales funcionarios tienen un conflicto de intereses. Bueno, lo que pasó con Cormillote el otro día, ¿no? Recomendando productos de su marca, ¿no? Pero lo hacen con naturalidad. Bueno, la cadena farmacéutica ahora entró a la provincia de Buenos Aires que no podía entrar. Dietrich estaba por blindar los autos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Iván, ¿tenías datos sobre Gabriela Michetti? Sí, Roberto, el juzgado criminal y correccional federal número 4, que comanda Ariel Oscar Lijo, que hoy habló, dicho sea de paso, con el colega Mariano Martín y dijo que está desarrollando todavía la fase incipiente de la investigación en lo que comentaban ustedes sobre la vicepresidenta Gabriela Marta Michetti. La principal hipótesis de la fiscalía, que así como en algún momento difundimos el audio de Guillermo Marihuana y nos parecía que era esquivo a la institucionalidad, hoy podemos decir que, por ahora, las medidas que ha pedido van en el sentido correcto de lo que uno espera de una justicia rápida y eficiente. En el mismo sentido, Lijo dio lugar a esas medidas de prueba. La UIF, el Banco Central y la AFIP entregaron la documentación pertinente y ahora lo que están cotejando y lo que van a cotejar durante los próximos 10 días es si los aportantes a las fundaciones de Michetti y si se hace extensivo al resto de las fundaciones que tenían otros funcionarios, tienen lo que venimos diciendo que es la trazabilidad, que es que se pueda determinar que el dinero que esos aportantes justamente aportaron, valga la redundancia, a las fundaciones tenga un origen lícito y sea trazable financieramente, significa en blanco, básicamente. Que no haya un aportante de que sea monotributista, que tenga una tienda en 11 y que haya aportado 2 millones de pesos, porque ahí habría una incongordancia con lo que se pretende legítimo en este tipo de situaciones. Me pareció muy fuerte la opinión de Margarita Stolbice lo tenía en un programa de televisión que dijo bueno, no vamos a comparar si estos son nada más que 50 mil dólares. Ahí está la doble para también que utilizan algunos dirigentes políticos. Lamentablemente, ¿no? Bueno, el otro día Margarita Stolbice se despertó, parece, porque salió a criticar justamente a la oficina anticorrupción que esté a cargo de la señora Laura Alonso, que tuvieron que modificar la conformación porque tenía que estar a cargo un abogado, ella no abogada, el gobierno hasta eso bajo la calidad institucional. Sí, pero es muy grave además, Gustavo, que alguien diga, mirá, si a partir de 250 mil pesos y 50 mil dólares no califica como corrupción. De todas maneras, la personalidad de los últimos tiempos de Stolbice queda dramáticamente reflejada en lo que ustedes pusieron en el clip inicial, cuando ella presenta el libro de Gabriela Cerruti, El pibe, y dice de Macri, le recuerda a Macri todos los hechos de corrupción que toda la vida se conoció de Macri, por eso es tan irritativo escucharlo a Mauricio Macri hablar de corrupción. Es Stolbice, se los dice uno por uno, ojalá estuviera separado del clip como para que lo viéramos. Con eso ya se termina absolutamente todo y ahora va y le lleva a Macri humildemente su libro Yo Acuso, además, título un poco tomado de algo demasiado importante en la historia de la humanidad, le lleva su libro Yo Acuso, hablando de la corrupción anterior, cuando de Macri te tiró ahí volando nueve títulos, por lo menos, de todo lo que ella piensa de Macri o todo lo que pensó de Macri en el pasado. Bueno, no nos olvidemos que el presidente estuvo a punto de asumir con un procesamiento sobre sus espaldas, de las escuchas ilegales. Ahora, también es muy interesante lo que salió ayer. Asumió con la... Asumió, creo, después... Se lo quitaron después. Bueno, claro. Ahora, también es muy interesante, para hablar de esta composición interna y de denuncias que desde propio adentro Cambiemos se está haciendo, lo que salió ayer en el diario Perfil, que el fiscal Delgado ha pedido la indagatoria de Daniel Angelisi por la denuncia de Carrió de tráfico de influencias en tribunales, porque eso va a permitir correr un velo, correr, tirar del hilo, para ver detrás de la presión para la renuncia de Ollarbide, que eso estaría probado, qué otras renuncias querían de jueces federales, ¿no? Porque esto también lo venían anunciando a través de algunos medios. ¿Qué otros presionan a que otros amenazan? Bueno, claro. Se supo de Canicova Corral, en su momento, que los mandó de paseo. De camaristas también se supo, ¿no? Bueno, y algunos consiguieron sacarlo, un camarista como Freyler, que tiene que ver con papel prensa, se lo sacaron de encima con una jugada verdaderamente mafiosa. Le inventaron la compra de una casa, es decir, la compra espuria de una casa, con corrupción, después quedó completamente demostrado que eso no era así. Y cuando lo llaman a Freyler, le preguntan en determinado momento, ¿usted piensa que los medios de comunicación lo persiguen? Y Freyler contesta, estoy acostumbrado a eso. Por esa respuesta, lo apartaron. Los otros dos jueces, de perfil imaginable, trajeron a otro juez, no me acuerdo el nombre, no quiero decirse a Miniane porque no estoy seguro, y lo sacaron a Freyler, lo apartaron de la posibilidad de que Freyler pueda estudiar el tema de papel prensa, estrictamente porque le temían al criterio de Freyler. Ahí hay también una cuestión que yo creo que rápidamente los jueces van a tener que tomar, después de este, volvemos a, porque realmente ha sido bochornosa y peligrosa, pero después de esta solicitada en contra del juez Rafecas, yo creo que los jueces federales van a tener que advertir la peligrosidad sobre todo ello, porque si alguno piensa que está salvado, no están salvados. Van a ir por todos, van a ir por todos como están yendo contra Gil Carbó, intentaron... Cuando vos decís van a ir, ¿quiénes van a ir? El gobierno, y esta asociación que está metiendo presión. No, yo hablo de la troika, yo creo que los que van por eso son el grupo Clarín, que es el líder de todo esto que está ocurriendo, va, por supuesto, el gobierno es una troika. El gobierno, el grupo Clarín, y una parte muy perversa del poder judicial. Y actúan mancomunadamente, pero para mí, el resorte de poder más importante, esto es una vieja idea personal, tiene que ver con el grupo. Es el que avala, el que esconde, o el que precipita los hechos en prácticamente todos los órdenes. O sea que hubo, cuando fueron armando el gobierno, les costaba cubrir algunos puestos, había CEOs de empresas que no querían venir, hubo que hacer varios arreglos complicados, también. Pagarles muchísimo más. Bueno, pagarles mucho, hacer arreglos con las empresas, en serio, esto. Y hubo algunos que no agarraron. Y hubo algunos que no agarraron. Y el otro día hablé con uno que no agarró, pero que conoce bien, porque estuvo ahí charlando todos los últimos días, y me dijo, bueno, yo no agarré porque a mí no me convenía, pero conozco dos casos que tuvieron bolilla negra, uno de Clarín y uno de La Nación. Yo nunca había escuchado una cosa así, ¿no? Que los grandes medios de comunicación dijeran, no, ese ministro no. Ese ministro no. Es fuerte, porque digo, si va a ser así, vos lees las editoriales de La Nación, lo que quiere para el país, para los próximos de no, te agarran la cabeza, ¿no? ¿Ustedes piensan que Patricia Bullrich sería ministra o se hubiese mantenido como tal si hubiese sido funcional una especie de representante de los intereses del Grupo Clarín en todo este tiempo? ¿A quién se le ocurre? O Laura Alonso, todavía tironeando de la manga de Nisman en los días en los que se iba a suicidar. Hay un poder brutal que lo ejercen también con una crueldad manifiesta. Y el que pasa por la vereda de enfrente lo van a a balear con sus pistoleros mediáticos de alguna manera. Esta es mi, por lo menos me hago cargo de este tramo de lo que estoy diciendo plenamente, estoy convencido de que esto es así. No hay un hecho que tenga que ver con la economía, con lo que a ellos les interesa, con el neoliberalismo, con la justicia, que no tenga su tronco fundamental en el grupo. El otro día Dualde le dijo a un amigo mío que, bueno, que Macri, bueno, sí, está bien, tiene que gobernar con esta gente, con Clarín, con la Nación, porque Macri no tiene ninguna de las cosas que tiene que tener un presidente de la Argentina para mantenerse en el poder. Bueno, Dualde también gobernó con el grupo Clarín. pero digo, la opinión de un político que tiene muchos años... Dualde le dio al grupo Clarín lo más preciado que quería. Dijo, no tiene liderazgo él, personal, no tiene territorio, es decir, la verdad tiene dos o tres distritos y no tiene la calle. Entonces dice, esa gente para mantenerse en el poder necesita constantemente, porque a mí me parece que la diferencia con el caso de Dualde es que Dualde entrega en un momento, para quedar, habían caído cinco presidentes, ¿se acuerdan? En un poco día el tipo entrega algo, la pacificación, arregla y después empieza un gobierno de él. A mí me parece que Macri toma decisiones con el poder económico constantemente. Dualde lo que hizo en un momento, al margen de que de esto, cuando él define la pacificación y la devaluación que le trae algún problema interno con el peronismo, pero Dualde lo que hace es analizar primero la situación social de la Argentina y primero lanza una red de contención a través de los planes sociales y después de lanzado eso empieza a hacer el ajuste necesario. Acá se hizo lo inverso, primero se le dio a los grandes grupos de poder y recién ahora, recién ahora se está viendo cómo se asiste a la cantidad de gente que se ha caído nuevamente por la baja línea Le pagaron cash no con un cheque diferido a todos los que habían aportado y habían ayudado desde todos los órdenes Clarín se quedó absolutamente con todo lo que quiso lo que Clarín ha ganado desde 10 de diciembre para acá es incontable en tanto bienes y en tanto dinero lo que el campo que tanto hizo que tanto apoyó también a la llegada del neoliberalismo inmediatamente fue el que recibió el beneficio tremendo económico que fue la transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen cuando levantó las retenciones es decir hubo un pago fácil y un pago rápido para aquellos que habían ayudado a que Macri consiguiera ser el presidente quiero tirar el último que es el tema de la pobreza que es un triste récord que en tan poco tiempo se hayan generado tantos pobres ponelo Mariano Argentina con pobreza cero pobreza cero pobreza cero en la Argentina pobreza cero tiene que ver con una meta como se es una meta obviamente inalcanzable como decisión de largo plazo el primer eje de campaña del presidente Macri pobreza cero no vamos a llegar en el primer mandato en diciembre teníamos aproximadamente 24,4% y eso en abril se convirtió en un 33,8 esta población está es alrededor de 5 millones de personas 2 millones y medio de hogares 3 millones y medio de trabajadores esta población ha sido la que fundamentalmente ha sido golpeada y que ha sido desplazada hacia la pobreza darío me ibas a comentar algo si no tal vez en esto de pobreza está la clave de por qué son tantas las críticas al gobierno que al principio de la gestión me acuerdo que Alfonso Prat-Gay decía o a los economistas cercanos a él que esto iba a tardar en repuntar y hacía este gesto como que en principio iba a caer la economía y después iba a subir claro nunca se sabe cuánto es el tiempo que está abajo y afecta principalmente a quienes están por debajo en la economía a los más pobres y también otro dato que aportaba al Centro de Economía Política decía que había aumentado mucho el margen de vulnerabilidad ¿qué es eso? aquellos que por definición por estadísticas no están en la pobreza pero que están muy cerca que están en una franja que la están pasando muy mal que cualquiera de estas medidas que está tomando el gobierno los vuelve o los empuja un poquito más cerca de la pobreza y los deja más lejos de lo que podría ser reinsertar por eso es tan importante esto que se habla de qué es lo que puede llegar a hacer que repunte la economía y si volvería a insertar a aquellos que están fuera aquellos que están marginados pasó con el tarifazo esto lo decían desde el gobierno algunos les pegó más otros les pegó menos pero a la mayoría de los que estaban en la franja vulnerable los empujó del mapa que son los marginados y son los que efectivamente la están pasando peor la pregunta que me hago con respecto a esto es si se puede convencer a la gente de que esto no es culpa del gobierno que es lo que se intenta si a mí me parece que ya hay una noción de un sector muy amplio de la sociedad volvemos a lo que decíamos anteriormente esta sociedad movilizada hoy por hoy desde distintos sectores de la sociedad le reclama a este gobierno soluciones no hay menciones a gobiernos anteriores porque el mismo informe del observatorio social de la UCA da cuenta que como la devaluación que como el tarifazo como medidas que ha tomado este gobierno impactaron negativamente sobre una base de población la que Arroyo dice cuando viene que dice la gente que vivía de la changa que hoy perdió la changa y se volvió a caer y eso es producto de medidas tomadas por este gobierno no son de herencia recibida son producto de medidas tomadas equivocadamente acá hay que reconocerle algo también a a José Urtubey José ¿no? Sí, sí José Urtubey de la Unión Industrial Argentina es uno de los pocos industriales que abran como se dice habitualmente a calzón quitado que se anima que se anima a hablar y que desde marzo está diciendo que el gobierno erró el diagnóstico y la realidad actual está dando la razón a lo que dice José Urtubey desde marzo el gobierno erró el diagnóstico porque una cosa lo que hay que analizar una cosa es el discurso que Mauricio Macri plantea frente a la Asamblea Legislativa que muchos decíamos bueno la verdad que si lo cumple es interesante lo que propone el discurso del 10 de diciembre ahora después el gobierno se olvidó de ese discurso se mete en empieza de una manera espantosa a judicializar la política cosa que hace muchísimo la Argentina no hay nada no se hace política hoy todo se corre a que los jueces lo definan se ha judicializado la política de una forma peligrosísima para toda la dirigencia política de la Argentina entonces el gobierno no hace política judicializa los conflictos echa culpas sobre todo ellos no son responsables hace 9 meses que están gobernando la Argentina que según el prospecto que ellos mismos llevaron al exterior para vender la oferta por los buitres era un panorama excelente el que brindaba la República Argentina no nos olvidemos de eso ellos llevaron con un prospecto al exterior que decían la Argentina está en una situación fenomenal 6% de desempleo ¿te acordás? crecimiento exactamente les juega eso también un poco en contra porque no tomaron al país en una verdadera crisis no ganaron por la situación económica los temas sobre los que remó Macri para llegar a presidente eran la corrupción y la inseguridad la cuestión económica no estaba en el tapete como uno de los argumentos ellos no recibieron un país en la crisis que se recibió por parte de Mene decían que iban a mantener todas las cuestiones que estaban bien y que reconocían ¿se acuerdan de la famosa silbatina que se tuvo que comer el día que ganó Horacio Rodríguez la reta en la ciudad? cuando dijo vamos a mantener las AFJP perdón vamos a mantener YPF aerolíneas y el régimen de reparto como está en este momento la gente se da cuenta que el problema anterior no era que no podía comprarse las cosas que quería el año pasado sino que es ahora que le ocurre que tiene enormes limitaciones para su calidad de vida no fue el año pasado que millones de personas se quedaron sin sus vacaciones de invierno fue este año que se quedaron sin las vacaciones de invierno no fue el año pasado que se discutía por las paritarias porque las paritarias alcanzaron otra vez el nivel de la inflación es este año en que la gente se da cuenta que se ha quedado corta con su sueldo y el desempleo como bien marcabas vos que es bueno ese dato del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que desde hace un año y pico lo viene midiendo con un índice propio aumentó según el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de 6,8 a 10,5 mida quien lo mida lamentablemente el desempleo y están pronunciando hacia fin de año los propios empresarios va a seguir aumentando lamentablemente repiten como cantinela de más cosas por ejemplo era un país que no sé hacía cuatro años que no se generaba empleo lo cual es absolutamente mentira y el otro día lo pude demostrar al cabo de una charla que había tenido el día anterior con Nicolás Mazot que seguramente repite lo que dijo Macri lo que dicen los organizadores del discurso del partido entonces en el discurso va en los últimos cuatro años no se generó empleo mentira se generaron 411.000 puestos de trabajo entre diciembre del 2010 y diciembre del 2014 pero ellos actúan con un relato con un relato que además repercute de una manera muy especial en los medios de comunicación de ellos que tienen un megáfono que llega a más del 90% de la gente contra el resto porque esta noche a tu programa como siempre y al de Gustavo le va muy bien pero es programa contra programa la realidad es que hay un solo canal que además es plural porque la verdad es que aquí no ha dejado de pasar nadie absolutamente hay algo primero que invitamos a todos hasta ha venido Marcos Peña con Sloto y Asda y también hay compañeros nuestros que piensan distinto de lo económico bueno vos debatís muchas veces acá economía todos los días eso es muy importante porque la verdad es que yo no veo es una pena porque hasta el 10 de diciembre por ejemplo Víctor Hugo todavía no estaba en el canal vos estabas los domingos pero hasta el 10 de diciembre diariamente venían todos los del PRO todos vinieron todos y ellos mismos reconocían que lo que no podían debatir en otros canales lo debatían acá se sorprendían incluso del debate que se daba y tuvimos debates buenísimos pero desde el 10 de diciembre desde el 10 de diciembre dejaron de venir Marcos Peña dice estar furioso conmigo y la verdad es que yo hago periodismo encuentro los datos acá yo los comprendo que no vengan pero sería bueno que vengan y se debata también si son democráticos no tienen no tienen para debatir cada debate que se ha participado mirá que han venido buenas espadas es el Ipovesky por ejemplo que ha venido al programa más de una vez es un muchacho que mete para adelante pero no tiene nada para decir cualquiera en este momento los está sacudiendo en cualquier polémica que tengan bueno con el tema del tarifazo con el tema del tarifazo por ejemplo ahí sí nos costó porque se borraron todos porque ni los propios querían defender el tema del tarifazo Alejandro Dolina decía hoy en un reportaje que le hizo Página 12 que hoy no había lugar para el debate porque no no hay una parte que quiera debatir la verdad cuando uno ve la solicitada de Rafecas no parece que fuera gente que tenga ganas no quieren imponer y quieren imponer un relato te quiero decir algo que es algo que a mí me preocupa nosotros empezamos hablando de de la libertad de expresión que no siempre la dota el gobierno en este momento no se está viendo o se está viendo muy borroso casi no se ve en Puerto Madero acá al lado bueno me están llegando por eso yo estaba mirando no se enojen porque estaban mirando cable visión y directiví exactamente me estaban llegando esos mismos mensajes a nosotros diariamente nos hacen diariamente nos hacen tenemos muchísimo y ya lo hemos dicho más de una oportunidad nos interfieren nos bajan el señal le meten audio desaparece a las 21 desaparece el C5N de algunas imágenes diariamente nos hacen eso y esta noche llamativamente muchos están diciendo que están con problemas para recibir C5N a través de algunas cable operadores entonces hay limitaciones para mí hay limitaciones también por parte del gobierno en el caso de Marcos Peña directamente llama a empresas para que nos saquen la pauta no paga la anterior digo hay un montón de cosas sobre personajes en particular pero además esto de que vos no puedas ver el canal no es interesante a veces te das cuenta el rating es estamos viendo el triple cuatro veces más que TN estamos primero en Twitter en Argentina segundo o tercero del mundo pero están tratando de que no escuchen lo que vinimos a decir nosotros tres no y además es interesante a veces ¿cómo se ve que les bajan a muchos colegas y a medios el mismo mensaje? yo supongo que son tan disciplinados que se lo deben hacer o vía Whatsapp o vía mail porque repiten el mismo mensaje en distintos programas pero la misma concepción hoy me reía porque estaban con una teoría de la caña bambú que lo repetían en diarios en portales en opiniones estaban con un cuento de la caña bambú entonces se ve que les bajan una línea ¿no? y la repiten después llamativamente a lo largo del día en distintos medios sí a veces en forma instantánea se sabe de algún panelista que está en línea directa permanentemente con algún dueño de canal porque hay que cuidar todo el tiempo lo que se está diciendo en los medios por parte de quienes juegan políticamente desde los medios Jorge Fontevecchia pero que el presidente tenía un grupo de periodistas de Whatsapp y a los que les daba indicaciones a veces sobre lo que decían o no el propio presidente no sé si Fontevecchia lo decía hoy o en algún comentario pero vos mostraste todo lo que estaba gastando el gobierno con quienes tienen que manejar la comunicación en las redes sociales 160 millones de pesos claro después se olvidaron de lo que pasó con Tinelli y de la discusión con Tinelli lamentablemente vos sabes muy bien que te aparecen miles de personas con dos seguidores insultándote acosándote amenazándote yo bloqueo inmediatamente como yo pongo en práctica lo que decía fantásticamente Tato la máquina de cortar boludos yo les digo miren que mi tweet tiene incorporada la máquina de cortar boludos pum directamente la máquina yo te voy a decir una cosa nosotros hace años que hacemos esto y tenemos una edad como para sobrellevar esas cosas hemos visto cosas peores que un tipo que te pone un tweet a veces por ahí el periodismo más joven no sé cómo le cae yo veo a veces gente cambiando hay muchos periodistas jóvenes que viven muy pendiente del tweet y se amargan mucho cuando le llegan las críticas por el tweet exactamente lo he vivido por algo por algo gastan dinero en eso algún beneficio les da yo les quiero agradecer muchísimo nosotros a vos gracias Roberto más adelante a mí me gustaría que me inviten ustedes también pero por supuesto no porque nueve meses no es nada uno dice vamos a hacer un programa cuando me dijeron especial por nueve meses es que hay un vértigo es mucho tiempo pasado nueve meses muchas cosas han pasado en otro gobierno uno no haría decir a ver qué pasó en los nueve meses bueno si siempre hablamos de que los primeros seis meses prácticamente no vamos a hablar de un gobierno y acá los datos de pobreza desempleo todo eso que conocemos son del 30 de junio sí 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 ojalá que para la gente se ha pasado el tiempo tan rápido como para mí porque no puedo creer la hora que muchas gracias Roberto hemos tenido un rating enorme con ustedes dos yo ya vuelvo en un minuto afuera afuera está el verdurazo el miércoles que viene va a ser en la plaza te acuerdas que tuviste primero regalaron leche después fruta y ahora verdura el miércoles pero lo adelantaron acá en la puerta de C5N está el verdurazo ya salgo a verlo entrevistá al pibe productor te pido por favor entrevistá al pibe productor que me rompió el corazón lo vi cerramos con un tape de Mariano Mogni Macri en tres minutos discursos cortos es este presidente que Dios y la patria me lo demanden deberían tener angustia de tomar la decisión querido rey de separarse de España este gobierno va a combatir la corrupción imputaron al presidente de la república Mauricio Macri conocido como Panama Papers nuestro gobierno no habrá jueces macristas Mauricio Macri fue sobreseído en la causa de las escuchas ilegales no es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos eso es no es verdad no logran frenar esta escalada ayer por primera vez cerró superando los 16 pesos 16 días la cotización oficial fue el estado esté ahí para acompañarte no para meterte miedo con sacarte lo que te digo información de último momento que tiene que ver con el despido de 400 personas en el área de cultural que no le sobre la grasa de la militancia en mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias pero hay 220 mil trabajadores que antes no pagaban y ahora pagarían impuesto a las ganancias no voy a perseguir a quien piense distinto revisamos el twitter me agredito me están echando de la radio las autoridades me plantearon que no quieren que yo siga en este noticiero detuvieron a la dirigente Milagros Sala les propongo pobreza cero en la Argentina el informe es muy serio muy riguroso proviene de la universidad católica argentina pero es preocupante habla del empleo el aumento del desempleo del subempleo del empleo precario y ergo de la cantidad de pobres eliminar subsidios subir las tarifas de luz gas agua electricidad y corregir el tipo de cambio de evaluar vos crees que ese es el camino hacer un ajuste de la economía no aumentos en luz gas colectivos trenes agua entonces cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas es que están consumiendo energía de más plantearon una resolución que genere un tope de 400% es decir estamos también aprendiendo sobre la marcha estamos también aprendiendo sobre la marcha pero también hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho y no podemos volver atrás fueron 30 mil no tengo idea el ministro de hacienda Alfonso Prat-Gay aseguró que durante el año 2016 la inflación se colocará entre un 20 y un 25% La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar Lo único que cambia estructuralmente el problema de pobreza es la creación de empleo Se han perdido puestos de trabajo por 120 mil puestos Por ley somos todos felices Gracias 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 Gracias